Buenas noches queridos amigos, esta noche tenemos una gran fiesta para todos ustedes y para comenzar tenemos a el director de Saldo Estar, Alfredo Almentero Chocolante y con ustedes para dar comienzo a esta magnífica descarga esta noche nuestro maestro de ceremonia, Ralf Luz señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al Club 80 esta es la sede del nuevo LP presentado para ustedes por la compañía SAR las estrellas de SAR y Landisoba presentan un acontecimiento nunca visto aquí en Nueva York señoras y señores y saludando al mundo latino a Puerto Rico, a Cuba, a Santo Domingo las estrellas de SAR, the SAR All A Star y de aquí para empezar le presento en el piano Alfredito Valdés ajá ajá, en el bajo marino Solano 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 Y también en el 3, Víctor Rías Y también en el 3, Víctor Rías Señoras y señores, Leopoldo Pineda en el trompón En las trompetas, Gordon Comasín Y al lado, Luis Doyen Y también, Lionel Sánchez Y la sabrosa flauta de Eddie Servigón Y ahora, señores y señores, para empezar El sabor de la San All Star ¡Jorge Maldonado! 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 Música ¡Edith Servigón! ¡Edith Servigón en la falta! ¡Edith Servigón en la falta! Música ¡Edith Servigón en la falta! Música ¡Edith Servigón! Música ¡Edith Servigón en la falta! Música 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 Música